Bienvenidos a Dios lo Urgente, don Julio. Gracias Galvez, gracias Lema por invitarnos a este diálogo urgente. Así es. Bueno, ¿cómo anda el proyecto? Bueno, Galvez, muy bueno, muy bueno. En Santo Domingo Este, el partido a vencer somos nosotros, la fuerza del pueblo. Allí se está dando una situación, es que el partido, la fuerza del pueblo, en la provincia completa de Santo Domingo, es donde exhibimos los molleros más fuertes. Por eso llevamos nuestro propio candidato a senador, Rubén Maldonado. En Santo Domingo Este no hay ningún tipo de duda de que vamos a ser el próximo alcalde. En Santo Domingo Norte tenemos al mejor alcalde que hay, que es Carlos Guzmán. En Santo Domingo Norte le vamos a, en los próximos días, ya a proclamar un buen candidato. Y en distrito tenemos alcalde. ¿Se puede decir ya? ¿Se puede decir ya? Bueno, el que está batiendo ayer son, son él va a ser el candidato. Ah, pero hay rumores de que hay una encuesta que la ganó Luciano. No, yo creo que son va a ser el candidato, porque la gente sigue más a son. Pero Luciano también es bueno. Pero si la encuesta dice que gana Luciano, gana Luciano. Ah, no, si la encuesta dice que gana, porque eso es verdad, nosotros respetamos los resultados de las encuestas. Yo mismo fui seleccionado a través del método de las encuestas, que para mí es uno de los mejores métodos, porque es el pueblo quien te elige, no es el partido. La Junta te da a escoger las diferentes modalidades y la modalidad que cogió el partido, la fuerza del pueblo, para elegirle a sus candidatos, fue el método de las encuestas y para mí es un método más competitivo. Yo creo que tú me estás confundiendo, porque de acuerdo a lo que se habla en los medios de comunicación, el candidato a vencer sigue siendo Manuel Jiménez. Y supuestamente vi que las encuestas dan en primer lugar a Luis Alberto. Entonces, ¿cómo que digas que tú vas a ganar? Mira, la política ya no es romanticismo. En política muchas veces una candidata se ve bonita o un candidato se ve bonito, pero eso no es lo que vale. Hay otros que se ven con mucho dinero y hay otros que se ven como que no tienen dinero, pero eso tampoco vale. Esas son las estadísticas. Y yo, si nosotros nos remontamos a las elecciones pasadas, te lo voy a desmontar. El candidato que perdió, eran dos candidatos, el del PND y el del PRM, que es el que está. El que perdió estaba en el gobierno, en el poder. ¿Se refiere a Luis Alberto? ¿Qué es el que está ahora? Luis Alberto Gonzalo. ¿Eh? No, yo me refiero, estamos hablando de Luis Alberto. Estamos hablando de Santo Domingo Este. Ok, Luis Alberto. Sí. El que perdió estaba en el poder, con todo el dinero del mundo y un chismás. Estaba con su partido unificado todavía. Y esa junta, que hacían lo que ellos dijeran, pues la nombraron ellos. Y el que está, le sacó que hacía el doble de los votos, sin un chile. Pero recuerda que en el 20, ya el peledero estaba unificado. Sí, hombre. Incluso, Fuerza del Pueblo tenía un candidato. No, no, pero tenía un candidato. Pero no se había desmembrado tanto. Claro, pero los que podrían votar por Luis, votaron por ese candidato. El señor Vázquez, ¿no? Se habían ido unos cuantos, no como ahora. No como ahora. Y si nos vamos a los votos que sacaron, el del PLD que perdió, sacó 80 mil votos. Y el que ganó, que es el que está ahora, sacó 140 mil. Lo dobló. Casi lo dobló. Y si tú sumas esos votos de los dos candidatos, te va a dar 220 mil. ¿Tú sabes cuánto tenemos nosotros, la Fuerza del Pueblo, afiliado en Santo Domingo Este? ¿Cuál? Doscientos cuarenta mil. O sea, que a Fuerza del Pueblo dobla al PRM y al PLD. Doscientos cuarenta mil tenemos afiliados. Pero ahora el PRM tiene tres millones en su afiliado. No, tiene tres millones porque hay un millón y pico de gente que no son de ellos, que lo vaciaron en ese padrón. Yo estoy en el padrón. ¿Pero en el padrón? Mi esposa está en el padrón. Sí, hombre. Pero mismo Luis Alberto está en el padrón. El PRM. Ahí está en todo. A mí me están llamando los compañeros para que manden a mi gente a votar porque la gente de nosotros puede votar el día primero de octubre para elegir y decidir quién puede ser el candidato. Porque estamos todos ahí. ¿Y en ese sentido qué usted está haciendo? No. ¿Está preparando su artillería? No. ¿No se ría? Vamos a ver. Vamos a ver qué puede pasar. Pero eso es algo que reales y efectivamente todos estamos ahí en ese padrón. Fue un vaciado. Así cualquiera tiene tres millones. Ahora, lo que tú puedes estar seguro, que los dos millones que va a depositar la fuerza del pueblo, eso sí son legítimos. Porque para tú inscribirte en la fuerza del pueblo, tú tienes que dar tu acta de nacimiento y una serie de datos que si tú no lo completas, el sistema que se usa no lo acepta. Pero volviendo al tema de Santo Domingo Oeste, debo decirte que el pleito está casado. En Santo Domingo Oeste ya hay dos candidatos definidos, el del PLD y nosotros por la fuerza del pueblo. Nosotros como partido tenemos 38% y creciendo. El PLD como partido no llega a un 12%, pero no sé yo qué lo digo, investiguenlo. ¿El PLD? Sí, el PLD en Santo Domingo Oeste. No soy yo que lo digo, investiguenlo. No llega a un 12%. Nosotros tenemos un 38% como partido. Y el PRD. Entonces, estamos bailando pegadito. ¿Pero tú estás hablando de candidato a candidato o como partido? Como partido. Como partido, ok. Como partido, pero que un candidato con un partido con un 12% es difícil llegar a un 38%. Claro. Es muy difícil. Es decir, eso es lo que tenemos experiencia políticamente, lo sabemos. Y por eso yo te digo, te desmonto la creencia de que el del PLD con un 12%, que no tiene partido ahora, no es verdad que va a ganar unas elecciones. Eso yo lo descarto. La guerra va a estar entre el que elija el gobierno y nosotros. Y como las cosas van, el PRM o elige a Manuel o elige a Adán Peguero, que es el presidente. ¿Usted descarta que usted esté trabajando para inmiscuirse en la interna del PRM? Con su artillería. Porque esa risa que usted dio hace un ratito me llama la atención. Me llama la atención eso. Yo lo descarto. Porque nosotros no podemos inmiscuirnos. Yo creo que usted prefiere a Adán Peguero. No, el mesuró uno ahí. El mesuró uno ahí. Lo que yo te puedo decir una cosa. Ahí o gana Adán o gana Manuel. Y te voy a decir los dos escenarios. Si Manuel es el candidato del presidente, pero no lo quieren allá internamente, ni en el partido, ni afuera. Porque tú le preguntas a 10 personas, de cada 10, 7 te van a decir que rechazan a Manuel. Del PRM. Y fuera de los municipios. Pero no de aquel que está mejor posicionado del PRM. Bueno, acuérdate que el que tiene el poder, el que ostenta el poder, por más mal que esté, tiene un 25 en los bolsillos. Y tiene la nómina. Y tiene la nómina. Por eso te lo menciono. Ahí va ganando. Porque él tiene la nómina. Entonces, o es él o es el presidente del partido, que es Adán. Pero entre eso, ¿qué puede suceder? Bueno, que Manuel, a lo interno, es odiado. Y es odiado afuera. O sea, que se le puede vencer fácil. Si es Adán, Adán podría concitar más el apoyo de su partido. Pero Manuel le va a meter pie. ¿Y en qué sentido? Porque va a ser candidato de otro partido. Frente Amplio. ¿Y por cuál? Ah, no. Frente Amplio. Y se lo dejo de tarea. ¿Por Frente Amplio, Manuel? Y se lo dejo de tarea. Ah, pero ven acá. Y se lo dejo de tarea. Entonces, divide y vencerás. Mire, en el caso suyo. Ahí va el lío como quiera. Don Julio, en el caso suyo, sucedió algo hace poco con usted. Por un caso del pasado. Sí. Usted envió un video pidiendo excusas y esas cosas. Éramos de posición de que el partido debió hablar con Julio Romero para determinar qué iban a hacer con Julio. Y que si se determinó que continuara Julio y que incluso fuera a la interna a través de la encuesta que el método que cogió la fuerza del pueblo. Entonces, no pasó nada. Nunca se reunió la cúpula del partido con usted para tratar ese tema. Mira, lo mejor es que tú te retires porque eso le hace daño al partido. Nunca se lo manifestaron. El problema es el siguiente. Mira, nosotros no preferimos hablar de ese tema porque para mí es un capítulo cerrado. Nosotros dijimos lo que teníamos que hablar sobre ese tema. Pero recuérdate que nosotros fuimos producto, somos candidatos producto de una convención donde esa convención se eligió el método de las encuestas que nosotros la ganamos. El comité político nos refrendó, emitió una resolución y eso lo sabe el pueblo está en la prensa y en la junta. Nosotros somos el candidato de la fuerza del pueblo, pero vamos a ser el próximo alcalde de Santo Domingo Este. Yo lo que sí te puedo decir es que de los candidatos que van a presentar los diferentes partidos, nosotros somos los que estamos mejor preparados para resolver todos y cada uno de los graves problemas que afectan a Santo Domingo Este, que son muchos. ¿Con quienes usted participó en la interna? ¿Lo van a apoyar a usted? ¿Surún Hernández y los demás? Es que yo no vengo de Júpiter, ya nosotros somos de un partido y tienen que acogerse al alineamiento del partido porque si tú estás conmigo en un partido político y tú estás en la fuerza del pueblo, un ejemplo, y a ti se te ve apoyando otro, bueno, pues usted está sujeto a que lo sometamos al comité de ética y disciplina y puede ser hasta expulsado. Pero no solamente esto, tú estás traicionando al partido, estás traicionando a nuestro líder y presidente, el próximo presidente de la República, Leonel Fernández de Reina, con eso no se puede jugar. Entonces, gane Pedro, Juan, Luca, María, te guste o no te guste, el partido tiene que estar unificado en torno a ese candidato o a esa candidata. En ese sentido, nosotros hemos estado haciendo los arreglos del lugar para darle participación dentro del comando de campaña que estamos preparando a todos los que participaron como precandidatos a la alcaldía. De hecho, el jovencito Heysen, que es muy buen muchacho, va a ser el director operativo de mi campaña. Ah, ok. Y todos van a tener cargos importantes. Ah, bueno. Y sus equipos también van a estar dentro del comando de campaña. Dejamos decirte que la fuerza del pueblo, cuando anunciemos el gran comando de campaña que nosotros vamos a dar a conocer ante la opinión pública en octubre, te va a quedar con la mano en la cabeza cuando digas, pero qué equipo de campaña, compuesto por diputados, por exdiputados de Gallardía, grandes dirigentes, y la parte institucional del partido, todo unificado en torno a ganar. En la inauguración del comando va a anunciar ahí mismo el equipo que lo va a acompañar. Repíteme. O sea, en ese anuncio del comando de campaña, en la inauguración, usted va a anunciar ahí mismo el equipo que lo va a acompañar. Claro, lo que van a hacer, la estructura que va a dirigir la campaña. Correcto. A eso me refiero. ¿Qué no ha hecho el alcalde actual que usted tiene en mente hacer? Bueno, yo tengo en mente en mi programa de gobierno municipal muchas cosas. El alcalde no ha hecho nada porque, real y efectivamente, por esas promesas incumplidas es que él tiene ese rechazo en Santo Domingo Este. Y yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, él ha comprado, el año pasado compró unos camiones, creo que fueron 30 y algo. ¿29? Ahora compró 24, que por cierto, esos 24 camiones que compró, hay un lío tremendo porque se compraron sin licitación, sin que la compra y contrataciones haya dado el visto bueno. Y hay un lío. Y entonces, el gobierno se está manejando de esa manera. Mira, cuando hablamos de corrupción, yo creo que los que están presos por corrupción del pasado gobierno van a tener que soltarlo a todos. Los que están presos en su casa, que le quiten ese guillete y que lo tiren. Porque aquí nadie sabe quién es más corrupto, si el pasado o este. Porque están dando demostración de eso. ¿Cómo tú vas a decirme a mí que tú vas a comprar 200, che, es que con 280 millones de pesos tú vas a comprar 24 camiones, que ya hay 5 arrumbados y lo puedes ir a ver allá? ¿Cómo? Sí, y además comprado de una forma irregular. Entonces, la gente no quiere que hable de eso. Yo creo que doña Milagro Ortibos, doña Milagro Ortibos, que es una persona seria, para mí es una persona seria. Ella no debe dejar pasar por alto lo que está pasando en Santo Domingo Este y no solamente con la compra de los camiones. Yo creo que deben de intervenir ese ayuntamiento, la comisión de ética, que vaya con una firma auditora creíble, para que puedan sacar a la luz lo que hay ahí. Me hablan de que el asistente del propio alcalde está involucrado. Y apiera diputado. Y apiera diputado, está involucrado en esos hechos. Pero, bueno, tú acabas de presentar algo que está pasando en el norte. Entonces, ese es el bombo que se da el gobierno de decir que está un gobierno que no es corrupto. Que no es corrupto, pero yo no entiendo. Mira, Julio. ¿Y usted tiene documentación, Julio, de eso? Yo no entiendo. ¿De lo que está sucediendo? ¿Tiene documentación? Sí, sí, sí. ¿De el caso de corrupción? Y déjame decirte. Ay, es un tema de campaña. El comité de ética mandó, emitió una resolución suspendiendo a cinco personas, entre ellos el asistente. Y allá no se ha dicho nada de eso. Esa resolución te la voy a mandar. Está bien. Hoy me la consiguen. Para que tú veas lo que mandó la comisión de ética suspendiendo a cinco funcionarios de la alcaldía. Bueno, si tú me la envías hoy y mañana. Cinco funcionarios de la alcaldía y eso está callado. Eso está callado. La verdad fuerte eso. Yo voy a esperar el documento. Claro. Mañana, óyeme bien, tú te comprometiste. Comprometí. Mañana yo digo, Julio Romero me dejó esperando en un documento. Sí, sí. Sí, no, me lo van a mandar, pero hay otra cosa. Y yo lo corroboré. El alcalde, Galvez, el alcalde, anunció en esta semana que van a comprar ochenta camiones más. Ochenta, eso es. Parece que es muy bueno. No fueron cuarenta, no fueron cuarenta. Ocho. Parece que las comisiones son buenas. Sí, parece que las comisiones son buenas. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Para qué tanto jodido camiones si no se está recogiendo la basura? Porque los camiones no es para recoger la basura. Sí, supongo. ¿Para qué comprar tantos camiones? Según municipios de la zona, yo he escuchado que por lo menos ahí se está alientando la cosa. De la recogedera de basura. Los que se están arreglando la calle. Eso sí es verdad. Pero no el ayuntamiento que la está arreglando de obra pública. Eso no es una obra de la alcaldía. Allá en los cuartos no se sabe lo que se está haciendo. Presupuesto participativo, investiga del presupuesto participativo que es por ley donde se ha otorgado una partida para resolver una obra en un sector. En ninguno se está utilizando en nóminas, aparte de la nómina. Nominilla. Nominilla, en botella. La verdad es que hay un mal ejemplo con la alcaldía ahora en Santo Domingo Oeste. Pero el acrisolado... Manuel Jiménez, yo no creo. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. No, lo que pasa es que la gente no conoce a Manuel Jiménez. Hay gente que se tildan de que se visten hasta de padre. Y se ponen en una sotana y tú lo ves a un padre. Muy buena gente. Muy decente. Muy serio. Pero cuando tú lo ves en la otra cara, tienes que presionarte. Y esa es la verdad. Ahora... ¿Y eso te lo dice de Manuel Jiménez? Bueno, sí. Sí. Yo lo digo de él. Porque demuestra hacer una cosa y es otra. Él fue el que me trajo a mí. Un colombiano y un venezolano. ¿Para qué? En campaña sucia. ¿Un venezolano y un colombiano? Y pagar un dineral. Recuérdate que yo vengo de ahí. Yo conozco todo lo que pasa ahí. Todo lo que pasa ahí yo lo conozco. Pero pago por el ayuntamiento. Él fue que lo trajo. Ah, pero eso es un titular que te está dando para el periódico. Pero hay otra cosa. Está fuerte eso. Pero hay otra cosa. El presidente le dio a Manuel 400 millones de pesos para la construcción de un play ya hace un año y medio. ¿Tú has escuchado que esos 400 millones lo han invertido en el primer Picasso? Y ya le quedan cuántos meses. Pero los mismos camiones que quiere comprar, 80 camiones, nuevos ahora. Cuando ya en febrero él se va, ¿para qué? Nosotros, nosotros, tenemos una reunión hoy con el equipo de abogados nuestros para buscar la manera de frenar eso. De frenar eso. Porque no se puede seguir invirtiendo esa gran cantidad de dinero en la compra de 80 camiones. Además, además, que yo cuando sea alcalde... Bueno, eso se va a quedar aquí. No, es que yo no voy a utilizar esos camiones. Nosotros vamos a volver a contratar. Nosotros vamos de nuevo con los contratos. Ninguna ciudad. Y me permito... Pero entonces ellos van a decir que usted va a buscar empresas suyas. No, no, no. Empresas de gente que ha llegado a usted. No, no, no. Porque esa es la política de aquí. No, 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 no. Ningún país. Y yo te reto que me busque uno. Donde, aparte de nosotros, somos el único que no contrate la recogida de basura. Ninguno tiene camiones propios para recoger la basura. Porque eso es antieconómico. Entonces nosotros vamos de nuevo con la contratación. Y vamos a ver si esos camiones, los que queden vivos, sanos, podamos nosotros hacer un arreglo con la misma compañía contratante. Se puede... Para devolvérselos. No, 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 no. A lo mejor para vendérselos a las compañías que contratemos nosotros nuevamente. Por eso no continúa el Estado, don Julio. Es que se te va todo el dinero de la alcaldía en la recogida con camiones propios. Porque es que los camiones ya hay cinco dañados de los nuevos. Mira. Aprovena. Mira, combustible, si tú gastas dos mil pesos diarios, tres mil, te dicen que son diez mil. No, es que la empresa se dedica a eso y se especializa en eso. Y tú tienes que dejar... Oye, esa denuncia que estás haciendo. Oye, los camiones... Pero el combustible, ¿qué usted dice? Se roban el combustible. ¿Qué es la palabra que tú quieres escuchar? Se roban la pieza de los camiones. Te la cambian. Y te hacen de todo. El camión se deteriora en dos meses. Un camión propio de un ayuntamiento. Entonces, por eso es antieconómico. Por eso tú tienes que contratar. Pero contratar serio. Donde tú tengas una ruta con supervisores del área correspondiente de la alcaldía. Que le tengan control a la ruta y a los horarios. ¿Dónde guardan todos esos camiones? Fiscalizar el buen servicio. Fiscalizar el servicio. Y si usted incumplió, usted sabe que se le va a quitar el contrato. Claro. Pero usted no está pendiente a nada de esa cosa. Don Julio, usted dijo hace un ratito que el Poder Ejecutivo le entregó cuatrocientos millones para el play. Cuatrocientos millones. Ese play se iba a construir en el hipódromo. En el hipódromo. Y los terrenos parece que son huecos porque por ahí hay muchas cuevas. Y no son aptos para construir el estadio ahí. Sin embargo, esos cuatrocientos millones de pesos no se ha hablado nunca. Nunca. Y se lo desembolsó el gobierno central. Ahora investiga, a ver si es verdad o es mentira. No, porque yo he escuchado hablar del play, pero no de los cuatrocientos millones. ¿Qué se hizo con esos cuatrocientos millones de pesos? O sea, dice un refrán que hay que aparentarse serio. ¿Pero cómo es que dice el refrán? No solamente es el señor. Es que la mujer del César. La mujer del César no tiene que ser el señor, sino que tiene que aparentarla. No, Julio, usted llega a lo que está viendo todo eso. Adelante. Adelante. Porque nos faltan pocos minutos ya. Hay que ir ahora a la política macro. Dale. Ok, la fuerza del pueblo está, de acuerdo a usted, en primer lugar en Santo Domingo Oeste, en el Gran Santo Domingo. Ahora, para ganar las elecciones generales, hay que estar fuerte en el país entero. Y las últimas encuestas dicen que Luis Daniel tiene un 51% y que Leonel Fernández anda por un 26% por ahí. Esa encuesta le hicieron el padrón de ellos. El padrón que dice que son de 3 millones. Sí. Ahí tú sacas. Ahora, cuando le quiten el millón y pico que tiene, Luis no pasa del 40%. Esa es la realidad. La realidad es que para Luis Abinader ganar tiene que hacerlo en primera vuelta. Para Luis Abinader ganar. No se sabe quién va a ganar en primera vuelta, si Luis o Leonel. Porque lo que se habla es de que hay un empate técnico. Y en una segunda vuelta, si la hay, no hay forma de que Leonel Fernández no sea el próximo presidente de la República. O sea que los hechos están ahí. Vete al supermercado, súbete en una guagua para que tú veas si quieren continuar con el PRM. Súbete a la guagua y vea los supermercados, vete a los barrios. Pero yo que camino todos los días, metido en todos los callejones y setores y barrios de Santo Domingo Este, sé cómo andan las cosas. Entonces, vamos a esperar porque una cosa es a través de los medios de comunicación que le inculquen algo a la ciudadanía y la ciudadanía se lo crea. Y otra cosa es la realidad que hay abajo. No hay un chelo en la calle. De no haber segunda vuelta, es porque se vaya en primera el presidente, porque las encuestas dicen que él gana. Pero puede ser Leonel que se vaya en primera también. Pero es que las encuestas dicen que él está por encima de un 52%. ¿Pero cuál encuesta? La de ACD Media, RCC Media, ya lo han dado todo por encima de un 50%. ¿De quién es el RCC Media? ACD Media. ¿De quién es? ACD Media es de aquí. De nosotros. Es el medio que encabeza don Daniel Cántara. Ah, ok. ACD Media. Ok. Y RCC Media, que es de otro medio de comunicación también. Ah, ok. Y son encuestas que se hacen con el pueblo. ¿Y esa encuesta dan a Luis Abinader primero? Todas se lo han dado así. Porque aunque Leonel va subiendo, no significa que Luis no vaya subiendo también. Tú sabes una cosa. Y usted sabe que, usted como político sabe bien, que si antes de que él dijera que va la repostulación, estaba bien posicionado, cuando él dijo que va, obviamente que eso aumenta. Tú sabes una cosa, que hay firmas encuestadoras que hacen encuestas en sectores de clase media alta y no bajan a los sectores pobres, que son los que hacen ganar lesiones. Y posiblemente ese tipo de encuestas las estén haciendo en ese tipo de sectores. Yo recuerdo cuando la esposa mía estuvo en una boleta que dijeron que ella ni aparecía en la encuesta. Sí. Y fue una famosa firma, la Galo. Y yo llamé a Rafaelito Acevedo y le dije, te voy a demostrar que ella va a ganar. Ella ganó, no apareció en la encuesta y fue la más votada. Entonces, y muchos países, candidatos presidenciales que tú lo dediques en tercer lugar, ganan las elecciones cómodos. Entonces, aquí, el día de las elecciones es que vamos a ver quién es quién. Julio, pero esas encuestas dan a Lionel posicionado también. Lionel ha subido. Entonces, lo que pone a Lionel un chin mejor, ¿ustedes lo creen en esa parte? Un chin mejor no. Lionel anda por los 36, 37% en este momento. Está bien, pero eso lo dicen las encuestas. ¿Usted cree que con un 36, 37% nadie se va aquí en primer lugar? Pero está bien, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que le digo es que eso lo dicen las encuestas. Eso es por número. Sí, exactamente. Pero las encuestas pueden ser bien para este y bien para aquel también. Las encuestas puede decir una cosa, pero no va a ser lo que va a ser la realidad el día de la elección. Gracias, Julio. Gracias. Ahora, nosotros también tenemos firma encuestadora en la que Lionel está en primer lugar. Correcto. Y que Lionel está bien posicionado y la fuerza del pueblo. Yo tengo encuestas en Santo Domingo Este, donde yo estoy por cinco encuestas, arriba de Manuel, estoy yo de primero con un 34, está Manuel Jiménez con un 23%, está Luis Alberto con un 14. Esa es la realidad de allá de Santo Domingo Este. Gracias, don Julio. Julio Romero estuvo con nosotros, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este. Tremendo, tremendo, tremendo. Y la dirección central de fuerza del pueblo. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo lunes a partir de las seis de la madrugada. Bye, bye. No, no, no. Muchas gracias. Bye. CC por Antarctica Films Argentina